Y que está alterando esto, pues, los sistemas de comunicación, está alterando muchas cosas. Hace parte de esto que nos has comentado sobre el cambio electromagnético, sobre el cambio de la conciencia, cómo se está alterando el campo de la Tierra. Hace parte no del plan electromagnético, hace parte del plan de Dios, porque todas las energías y vibraciones astrales afectan nuestra conciencia. Y el Sol es directamente la conciencia. Así que nuestra conciencia en estos momentos está en plena ebulición. La Luna es la imaginación y el Sol es la conciencia. Entonces, ese aumento de actividad tan brutal del Sol, hace que haya un cambio, un cambio... Hay una metamorfosis de la conciencia humana. Y está provocada por varios parámetros. Uno, son situaciones externas, como la crisis económica, como la agresividad de las personas, como la falta de amor, como la soledad. Se está generalizando mucho. Como las enfermedades, como el hambre, las guerras. Y el mundo está en una situación que tiende al caos en estos momentos. Y eso afecta a la conciencia individual y la conciencia colectiva. Y hay un reflejo solar. Normalmente, pues estamos ligados. Porque cada órgano nuestro ha sido creado, cada órgano físico ha sido creado por una esencia astral. Cada órgano físico. Luego, cada órgano físico tiene su propia alma. O sea, el cerebro tiene un alma, el corazón tiene un alma, el hígado tiene un alma. Y eso son otras esencias astrales. Entonces, esto es uno de los parámetros que ha estado ocurriendo. Y otro es la manipulación mental. Que nos viene de seres de otra dimensión, que nos viene también de seres de esta dimensión, de nuestra tierra. Que intenta esclavizar a la humanidad. Seres de nuestra dimensión. Sí, sí, o sea, humanos. Humanos que quieren manipular a las personas por la vía subliminal. Ya sabes, por ejemplo, que la publicidad tiene efectos subliminales. Que puede afectar a nuestro subconsciente. Es un pequeño ejemplo. Pero hay patentes hoy en día ya descubiertas que a través del horno de microondas, a través de los teléfonos, a través de otro tipo de vibraciones, a través de la televisión, envía ondas subliminales, que influencian mucho el pensamiento humano. O sea, que parece que somos libres, pero estamos muy mediatizados por algunos medias. Entonces, no somos tan libres como parece. Nuestra conciencia en estos momentos está muy machacada, muy sufrida. Y todo eso tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, tiene que haber una limpieza. Y labra, labra. Porque el acado es borrachuesta por encima de todas estas manipulaciones. Por encima de manipulaciones astrales, por encima de manipulaciones de inteligencias que no vemos, por encima de manipulaciones humanas de seres que quieren el poder total en este mundo. Y a Carlos Barujo llega un momento en que va a decir que no. Pero al ver, todas las Tifilot que... ¿Todas las? Las Tifilot. Las oraciones. Las oraciones. Los rezos que hace la gente, que hacen lo justo que hay de esta generación. Lo que hacemos todos los días, lo que se hace en Shabbat. Eso finalmente no anula un poco esta negatividad que hay en el cuerpo para ellos. O es que a lo mejor no sabemos rezar correctamente y no tienen efectos, tal vez. Bueno. Ramjá, Rabi Moshe Haim Nusato, que... Más que un profeta, un gran, gran saddiki erudito, escribe que el que hace una oración sin la intención correcta, pues entra vacío y sale vacío a la sinagoga. O sea que... Mucha gente reza de manera mecánica, automática, y pensando en sus problemas en vez de pensar en lo que de verdad las oraciones pueden provocar. Entonces estamos ante mucha oración desperdiciada. Y si te fijas, cómo reza la gente y a la velocidad que reza la gente, y la poca sabiduría que tienen sobre las oraciones y las palabras que pronuncian, pues es como montar un cableado, pero que nunca le das al interruptor para que se encienda la luz. O sea, no pasa la energía por esas palabras. ¿Y cuál es la energía? Es el pensamiento que asocias a las palabras de la oración, llamado kavanah. Una oración sin kavanah, pues no hay resultado. Y hoy poca gente sabe rezar con kavanah. Porque las oraciones al fin y al cabo en letras hebreas y en palabras hebreas son poesías. ¿Pero qué es lo que esconden? Esconden en principios de letras y finales de letras, esconden códigos muy poderosos. Si no los conoces y no sabes para qué sirven, y no los meditas, y vas soltando las palabras una verborrea, una detrás de la otra, pues no te hace ningún efecto. Como veis, es una pena, todo este esfuerzo que se hace a diario. Es un esfuerzo mal hecho. Es un esfuerzo mal hecho. Pues como por ejemplo también lo que se llama en hebreo la son levatalá. La son levatalá que es hablar para no decir nada. La lengua se mueve muy deprisa y la saliva no cuesta dinero y la gente suelta muchas palabras para no decir nada o para decir cosas negativas. Eso no sirve para nada. Entonces hay oraciones que no sirven para nada, hay palabras que no sirven para nada y también hay acciones que no sirven para nada. tenemos que reconducir nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Bueno, yo he dado clases sobre la oración y con sus cabanot. Bueno, estamos haciendo preguntas y respuestas. Bueno, la pregunta es todos estos caos y todas estas manipulaciones y todas estas enfermedades y todas estas guerras y todo este hambre y todo este déficit financiero ¿qué solución? ¿Vosotros creéis que es lo que nuestro creador está esperando que tengamos, que lo pasemos así, de mal? ¿Qué solución veis? Y tener consciencia. Me dijo una vez un maestro mío de Kabbalah que uno reconoce la altura de un profesional por la calidad de sus herramientas. Hoy hay cirujanos de Washington que pueden operar con robótica a distancia a enfermos de Madrid. Y van dirigiendo la paroscopia desde allí a aquí. ¿Qué quiere decir? Que ya es son médicos que ya tienen herramientas muy sofisticadas y cuanto más las herramientas son sofisticadas más te hacen ver que ese hombre tiene una gran sabiduría en su ciencia. Entonces en la ciencia de la Kabbalah que es la ciencia que mueve las energías y que se transforman luego en circunstancias pues tiene que tener herramientas muy sofisticadas para resolver todas estas situaciones. Y ahí está la historia. Tendremos que utilizar herramientas muy sofisticadas. A veces uno va a un hospital que es muy grande y tal porque dice bueno porque el equipamiento que hay en ese hospital es el más moderno de Europa digamos y se mide por la calidad del equipamiento. Pues en la Kabbalah es igual. Para mover energías de alto nivel hace falta tener herramientas muy fuertes. No hay herramienta más poderosa que la meditación kabbalística. No existe. Es de un poder que no podemos imaginar. La utilización de las letras hebraicas son tremendamente poderosas. Y la del alfabeto angélico ya no te quiero contar. Y es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Vamos a utilizar letras hebraicas combinadas de una manera sabia de acuerdo con la Torah y vamos a utilizar el alfabeto angélico también. Para aumentar nuestro volumen de acción y nuestra capacidad de acción. Pero lo que sí os quiero decir es que la fuerza del alma es muy superior a la fuerza del cuerpo. No tiene nada que ver. Tenemos una fuerza que desconocemos y cuando la activamos la activamos por la meditación kabbalística. Y eso es algo que hay que trabajar y como veis en todas las clases que estamos dando hay siempre un apartado para meditar. Y ahora pues todos los pronósticos anuncian una guerra en julio. Sí, todos los pronósticos. Porque es una guerra por el petróleo, es una guerra entre los países de Medio Oriente, de Oriente Medio contra los países occidentales. hemos visto ya que hemos vivido dos guerras contra Irak y una contra Afganistán, ahora se prepara otra contra Irán. Se está preparando. Hay muchos países occidentales que están en alerta y se prepara una guerra. Y una guerra pues se hace con aliados. Los aliados de los países occidentales pues son los de la OTAN, es decir, toda Europa. Estamos involucrados. Israel. Canadá, Israel. Y los... Y el otro lado pues serían los países del Oriente Medio, o sea, sería Irán, sería Corea del Norte, sería... Rusia. O sea, son bloques muy fuertes los unos contra los otros. Y... y una guerra es algo espantoso. Muere mucha gente, sufre mucha gente, en los dos bandos. Y hay mucho dolor, muchísimo dolor. Entonces la pregunta es ¿cómo se puede evitar esto? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí. Vale, ¿cómo? Tenemos que trabajar muchísimo. Sí, pero ¿cómo? Asociaciones de letras. Es que las letras tienen tanto poder. Es que descubro que están hechas las unas con otras. El meme es CAF con el VAL. Descubro cosas. Es que tienen un poder impresionante. Les veo. La una coge, la otra lleva. No sé qué. No lo veo. Les miro. Les estudio. Les veo. Bueno, también hay que entender una cosa. No sé, no sé. Las letras son recipientes de pensamiento. Y la combinación de letras son recipientes de pensamientos ya más sofisticados. Sí. Y también. Ya son algoritmos de pensamientos. Algoritmos de pensamientos. Y las letras son algoritmos de pensamientos muy complejos. Porque cada letra es un pensamiento divino. Combinando letras hebreas, pues una combinación de pensamientos divinos que movilizan fuerzas astrales que son las que crean circunstancias en la Tierra. Entonces, os voy a explicar algo que va a ser el objeto de la meditación de hoy. ¿Qué es una guerra? ¿Sabéis lo que es una guerra? Ya no hablemos de intereses políticos ni hablemos de políticas ni hablemos de bandos de occidente contra oriente. No vamos a hablar de esto. Vamos a hablar a nivel espiritual qué es una guerra. ¿Sabéis lo que es una guerra? La raíz de una guerra ¿qué es? No, no estoy hablando del mundo físico. Estoy hablando del mundo espiritual. ¿Por qué en el mundo espiritual se puede decretar una guerra? poder que es espiritual. Estoy hablando en el mundo espiritual no en el mundo físico no tiene nada que ver. El mundo espiritual no necesita poder. Ya lo tiene. Porque los ángeles que representan cada país entre sí hay una confrontación a nivel. Estoy buscando la causa no el efecto. porque para resolver un problema hay que ir a la raíz del problema. ¿Ajuste masivo de tikkunim? ¿Cómo? Es un ajuste masivo de tikkunim. Es correcto. O sea, hay un karma. Hay un karma unos tikkunim en hebreo karma es tikkun hay un tikkun que resolver. Entonces hay que ajustar los tikkunim. Es decir, que si una persona en una en una inquisición anterior mató a una víctima pues en esta en esta nueva encarnación la víctima se vuelve el verdugo y el verdugo se vuelve víctima. Son ajustes. Pero es que entonces estamos en un sistema de ajustes infinito. Tú me has matado yo te mato te vuelvo a matar por venganza entonces tengo que ser matado en una vida posterior tú me has robado yo te robo entonces en una vida posterior me voy a vengar robándote otra vez y así estamos en un círculo infinito y se arman unos ajustes de karmas pues globales y en una guerra que hubo anteriormente pues con un con cientos de miles de muertos y cientos de miles de asesinos pues en esta en esta nueva encarnación se tiene que invertir el escenario el guión luego los hijos de las víctimas pues se van a volver verdugos y así entonces no no acabamos nunca eso son las guerras son ajustes de karma entonces ¿cómo se evita una guerra? nos estamos acercando nos estamos acercando dime dime ¿quién tiene una idea genial para saber cómo se evita una guerra en el mundo espiritual? porque si la puedes evitar en el mundo espiritual en el mundo físico no va a tener lugar es ajustando ese karma en el mundo espiritual antes de que llegue en este mundo sí, pero ¿cómo? ¿cómo? la pregunta es ¿cómo se ajustan los karmas? porque aquí en la tierra se ajustan por la vía de dolor en el cuerpo dando de comer algo que compensa que yo se vacío por ejemplo el resto que haces por la noche cuando te vas a dormir y que perdonas a todo y tal y cual esto te pone las cuentas en tal quiere decir que no hay guerras o sea eso quiere decir que Estados Unidos no va a atacar Irán y que Gran Bretaña no va a atacar Irán y que Irán no va a repostar o va a bloquear los canales por donde pasan los barcos de petróleo eso quiere decir que se va a parar no seguirá que la excusa es o poder o defensa o petróleo o evitar que uno tenga armas nucleares eso son excusas del mundo físico pero en el mundo de arriba haciendo abstracción de los temas políticos y militares como se resuelve esto en el mundo espiritual es una gran pregunta si, si, si como ha hecho Jacob cuando venció a su hermano antes de pelar antes de encontrarlo aparentemente había una guerra posible una voluntad de guerra que al final él previamente lo venció en el mundo espiritual y cuando se enfrentó a él no hubo guerra muy bien ya estás estás acercándote mucho a la respuesta no es la respuesta pero te estás acercando mucho a la respuesta efectivamente Jacobo y Esav Jacob y Esav eran dos hermanos Esav le juró la muerte a su hermano Jacob por haberle quitado la primogenie la primogenitura y Jacob luchó contra el ángel de Esav en un sueño fue herido en una pierna pero le venció y cuando venció al ángel de Esav y Esav se encontró delante de Jacob pues resulta que Esav ya no tenía ninguna gana de matar a su hermano Jacob ¿por qué? porque el conflicto se había resuelto en el mundo espiritual entonces si lo tuviéramos que trasladar a a un conflicto mundial una tercera guerra mundial entonces todos los seres humanos tendrían que estar luchando contra el ángel protector de todos los seres humanos que van a entrar en conflicto de la parte opuesta o sea el guía espiritual de todos los rusos tendría que estar luchando y ajustando cuentas con todos los guías espirituales de los americanos y de los todos los de los chinos con también con todos los de Gran Bretaña y Occidente y todos los guías espirituales andando ahí en conferencias de ajustes de karma con con todos los otros o sea estaríamos hablando de mil millones de guías espirituales peleando con mil millones de guías espirituales en el mundo de arriba para que abajo de repente tengan la idea de que no vamos a hacer la guerra nos retiramos pero 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 efectivamente la Torah nos da la pista efectivamente la Torah nos da la pista por el resultado de esa batalla entre el ángel que representaba Isabel y el ángel que representaba Yacob ¿qué pasó? pasó que en realidad vio que no podía vencerlo a Yacob entonces le dijo de repente es muy interesante se pasó que hay que entenderlo le dice el ángel déjame ir porque tengo que ir porque está por rayar el sol y si no me equivoco Rashi dice que tenía que era el día que tenía que alabar a Dios y Yacob le dijo no te vas a ir hasta que no me no me des una braja y tuvo que bendecirlo o sea no solamente que no se terminó en lucha sino se terminó en una bendición del enemigo hacia Yacob vale pues ya tenemos una pista que en el mundo espiritual se puede resolver algo más ya se resuelve todo por lo visto que se puede pero como tú puedes arreglar para que mil millones de guías espirituales de mil millones de humanos arreglen sus contenciosos con otros mil millones de otros no son mil millones es uno porque el ángel de Esau representaba a todo el pueblo de Esau era el ángel el espíritu de todo ese imperio digamos que representaba Esau era como la guerra de David y Goliat Goliat antiguamente la batalla era entre líderes de cada bando y entonces yo creo que ahí también está no es una guía de mil millones la guía del que representa la esencia de ese pueblo contra la el que representa la esencia de este pueblo vale entonces tendríamos que estar montando una conferencia de la ONU espiritual con el guía espiritual de todos los chinos de todos los rusos de todos los americanos de Corea del Norte de todos los de Irán de todos los de Israel en fin todos los guías espirituales una super conferencia ahí arriba para que todo el mundo se quede quietecito ¿no? pero habría pelea y habría una pelea pelea hay pelea hay es que aún no se rebana los sesos con esta historia pero y no sería buscando la raíz única que al principio ha provocado que después los aliados se ponen juntos la raíz de fuente profunda de esto tiene que haber una raíz yo te doy la raíz de todas las guerras el miedo no te voy a explicar la raíz de todas las guerras la raíz de todos los conflictos de la humanidad la raíz de todos los divorcios la raíz de todos los abusos del hombre contra el hombre o del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre de toda la historia de la humanidad yo te voy a dar esa raíz ahora mismo pero a ver si me lo resuelves porque te voy a dar la raíz pero me lo tienes que resolver os voy a explicar antes de venir a este mundo nosotros éramos una esencia divina con una con una libertad muy grande y con una visión que no tiene nada que ver con la visión que tenemos o sea éramos seres francamente muy acomodados almas al entrar en nuestro cuerpo pues nuestra alma se ha encontrado al estrecho muy estrecha porque el cuerpo pone al estrecho o encarcela el alma y cuando el cuerpo encarcela el alma el alma necesita expansión porque se siente apretada como una persona que está metida en una jaula necesita aire y su manera de expandirse porque no puede expandirse de este cuerpo a menos que se suicide como no puede expandirse de este cuerpo pues empieza a buscar salidas y la salida la puedes llamar poder cree que si tiene poder sobre otro su alma se expande cree que si tiene más riqueza que otro su alma se expande o sea sale un poquito de esa cárcel cree que si puede quitarle a otro algo que él no tiene su alma se expande esto es lo que él cree y las guerras que siempre es una búsqueda de poder o una búsqueda de de mejorar su situación o de conquistar una situación de otro te da la impresión de que tu alma se expande pero no se expande porque sigue metida en el cuerpo así que todo es una ilusión o sea todo este abuso del hombre sobre el hombre es una manera de engañarse y de creer que tu alma consigue expandirse es decir consigue salir de esa cárcel que es su cuerpo pero las personas que buscan el poder de manera ilimitada no te creas que son más felices porque su alma sigue metida en su cuerpo y bueno si han conquistado tienen mejores cuentas bancarias tienen mejores coches pero si tú miras dentro de ellos están igual de mal lo que quiere decir que no han resuelto el problema y no te creas que porque un país conquista a otro es más feliz no es verdad no es verdad no son más felices ¿por qué? porque el problema de raíz no está resuelto que es que el alma no se expande solo se expande en la meditación como hemos oído aquí a un señor hacer una meditación que dijo no quería volver estaba meditando y no quería volver ¿por qué? porque consiguió encontrar una puerta de salida donde el alma se expande y cuando volvemos volvemos a la realidad de que el alma está encajonada esa es la raíz ahora ¿cómo paras las guerras? porque yo ya te he dado la raíz del problema la raíz en realidad la solución es fácil de decir difícil de hacer ¿por qué hay pelea por ejemplo entre hombre y mujer? porque cada uno tiene razón cada uno el egoísmo que es la razón casi de todas las peleas que hay entre seres humanos significa que tengo derecho a lo que es tuyo o sea pero eso es porque tú crees que tu alma se expande al tener derecho sobre el otro pero estamos en lo mismo en el momento que yo me elimino como una voluntad propia automáticamente ya no hay lugar porque como dice el dicho popular dice que para pelearse se necesitan dos ¿por qué hay peleas? porque cada uno tiene su opinión cada uno tiene razón pero si en algún momento me retraigo a tal punto que no permito o sea no tengo ya razón para pelearme ¿por qué me voy a pelear? y entre los pueblos si hubiera bueno es una larga historia pero mucha gente dijo que si nosotros captáramos que la esencia humana es más es parte de Dios gente grandes astrónomos lo veían como parte del cosmos digamos que nuestra alma es mayor de lo que el pedacito que ocupamos en la tierra una cosa así entendiéramos eso entonces dejaríamos de tener países porque alguien trazó la frontera en un determinado punto y si nací de este lado estoy en pelea con el que nació del otro lado porque todo eso es falso al final de cuentas ¿entiendes? y las necesidades que tengo también son como se dice necesidades virtuales que no realmente las necesito al final de cuentas sigo sin tener la solución simplemente estamos en una estamos en una filosofía pero no estamos no te creas que van a dejar de atacar a Irán por esta filosofía no, seguro por la filosofía no, van a seguir atacando a Irán si consigo convencer a Irán Irán se defenderá y bueno y cada uno se buscará a los aliados y empezará el dolor dolor por ambas partes habrá dolor eso está claro sufrimiento y muertes entonces esto es inadmisible ¿por qué? porque al fin y al cabo nadie va a ser más feliz mentira es una ilusión esas guerras no van a hacer feliz a nadie son seguros en los dos bandos pierden y en los dos bandos sufren a ver Manuel pues justamente tú lo has dicho aprendiendo a que se expanda el alma de cada persona aprendiendo a meditar de alguna manera voy a contar en el medio que la gente aprendiera a meditar y así expandir su alma en la meditación y en la guerra en la... vale ¿y cómo ajustas los karmas? ¿perdó? ¿y cómo ajustas los karmas? pues meditando justamente la Torah nos da ideas o meditaciones para ajustar los karmas o para hacer la paz en otro nivel vale ya hemos jugado bastante vamos a dar la solución hay un nombre de Dios que vuelve justamente a la raíz de lo que era el alma antes sí, sí pero hay que entender qué es lo que estamos haciendo que llega un milagro con el nombre el tres voy a hacer un dibujito que vosotros conocéis muy bien ¿qué es esto? el árbol de la vida ¿qué es esto? el árbol de la vida el árbol de la vida se divide en cuatro mundos uno este de aquí abajo ¿cómo se llama? Asia Asia que no me equivoque ¿me he equivocado? no atzilut beria y etzira y asia del mundo más espiritual al más físico ¿vale? bueno pues quiero que sepáis que esto es el mundo divino en el mundo divino no existe la dualidad no existe la dualidad porque para que haya una guerra tiene que haber dos opuestos en el mundo divino todo es uno 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 semaís a él asemelo que no asemejad uno en el mundo olama beria hasta el mundo olama asia aquí hay dualidad y donde hay dualidad hay conflicto luego el karma es siempre entre dos ¿dónde tengo que ir yo a resolver el karma? ahí donde no hay dualidad así que tengo que elevar el karma que hay del mundo físico esta es la tierra con los seres humanos físicos tengo que agarrar este karma que está aquí y ir a resolverlo en el mundo donde no hay dualidad donde todo es una sola cosa y si este karma lo puedo resolver en olama asilut en el mundo de la emanación el resultado es que abajo en vez de haber división hay unión la palabra unión viene de uno y división viene de dos tengo que subir a un mundo donde no hay dualidad las letras hebreas vienen de vina vina pertenece al mundo donde no hay dualidad y el alma viene de vina no hay dualidad ¿cómo? la med la med la med hee la med la med hee es para tener el don de la profecía pero hay un nombre de Dios que es he kufmen que vamos a meditar después que resuelve el karma en el mundo de la unidad y ahí es donde vamos a elevar el karma de la humanidad ¿se va a resolver? todo lo dual lo vamos a refundir en uno y ese uno cuando vuelva a bajar estará fundido ¿el amor qué es? entre hombre y mujer son dos cuerpos que se funden en uno y el odio ¿qué es? entre hombre y mujer son dos cuerpos que se separan que no se quieren ver bien o sea el amor es unir y el odio el desamor es desunir ¿qué es una guerra? es una desunión ¿en dónde está el pegamento? en olama atzilut en el mundo de la emanación hay que ir a buscar la superglú ahí por eso en el matrimonio judío hay una jupa ¿qué es la jupa? es un techo de tela que simboliza la presencia divina de atzilut es decir ahí donde está el pegamento que une dos opuestos el matrimonio judío es cosa de tres el hombre la mujer y la presencia divina si quitas la presencia divina entre el hombre y la mujer el amor se transforma en desamor ahora eso es todo y ahora hago la pregunta ¿se puede evitar una guerra? sí pero ahora lo estáis diciendo con otro conocimiento de causa ahora lo veis mejor ¿no? más claro entonces ¿por qué hay guerras? ¿por qué hay desamor? ¿por qué hay desamor? porque no hay presencia divina no hay energía divina simplemente dos elementos que no tienen energía divina para unirlos se desunen ¿cuál es el amor de un ser humano? ¿qué une sus células y qué hace que el cuerpo esté compacto? es su alma el alma hace que todas las células estén compuestas y si sale el alma ¿qué le pasa a las células? se descomponen se llama la descomposición del cuerpo es decir se separan ¿qué hace el alma? lo une y cuando la persona muere y sale el alma se desune entonces ¿qué le pasa a este mundo? le falta alma si le falta alma hay que traer el alma ¿y de dónde viene el alma del mundo de las almas? divina divina hay que ir a por ella y bajar un alma a este mundo porque si no estamos en descomposición de células es decir en separación de pueblos y en odio entre pueblos es una ley anatómica la persona muere tiene descomposición del cuerpo yo conozco pocas personas que hayan muerto que no se les componga el cuerpo ¿qué quiere decir? que el alma es la que hace que todo se una y como el cuerpo humano el cuerpo de la humanidad tiene que tener un alma y si quitas el alma del cuerpo de la humanidad pues las personas se separan entonces viene el karma de las guerras amor o desamor entonces la pregunta es ¿cuál es el alma de la humanidad y dónde está? ¿cuál es el alma de la humanidad? ¿estáis de acuerdo que toda la humanidad es un solo cuerpo? sí ¿adam? 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 ¿adam es un solo cuerpo? ¿adam está formado de dos bloques? la alef la letra alef de adam que representa el nombre de dios alef es la inicial de alufo shololam dueño del mundo es también la inicial del nombre e-ye que es el nombre que le dio dios a mosé a moisés cuando le preguntó moisés ¿cómo te llamas? le dijo me llamo e-ye su inicial es la alef y queda dam dam es sangre entonces ¿qué es lo que tiene la sangre unida? ¿qué es lo que la une? la alef si quitas la alef te queda solo la sangre vertida guerras quiere decir que la alef se ha ido hay que volver a traer la alef al mundo y el shiur del zohar de hoy nos va a hablar de la alef entonces empezamos la clase pero es que todo este preámbulo sirve para la clase de hoy hoy es día 11 de marzo 2012 en la fundación Yehiel Foundation y seguimos con los secretos del zohar seguimos en Bereshit en Génesis y nos cuenta el zohar lo siguiente en Ezequiel capítulo 34 dice sois llamados hombre ¿quién tiene el calificativo de hombre? la Torah cuando habla de hombre ¿quién es? hombre ¿y quién no es hombre? hay seres humanos que no tienen el calificativo de hombre ¿quién es el ser humano que tiene el calificativo de hombre? el hombre espiritual es llamado hombre y el pagano no es llamado hombre el que el que sigue falsos dioses no es llamado hombre y el hombre espiritual el que busca donde está su alma el que busca liberar su alma ese es llamado hombre y cuando la Torah dice na'aseadam hagamos al hombre está hablando de hacer un hombre espiritual las almas de los paganos se reencarnan en animales impuros y las almas de los hombres se pueden reencarnar en caso que haya habido un tikún se pueden reencarnar en animales puros y nos cuenta el Zohar lo siguiente dice al hombre a Kadosh Baruj Hu nuestro creador solo me verás por detrás porque no podrás ver mi faz ¿qué quiere decir solo me podrás ver por detrás y además a Kadosh Baruj Hu no lo podemos ver ¿por qué? porque dice la Torah en lo guf en lo de muta guf ni tiene cuerpo ni tiene nada que se le pueda parecer a un cuerpo o sea no es visible sin embargo que cuando dice el Zohar que solo me podrás ver por detrás está hablando de los días de la semana porque en Shabbat le puedes ver por delante ¿y ver qué? fijaros lo que os voy a decir la mano tiene una cara y un un dorso una palma y un dorso la palma de la mano es el reflejo del alma y el dorso de la mano es el reflejo del cuerpo la mano tiene dos caras la palma y el dorso cuando dice no me podrás ver de cara quiere decir que los días de la semana no tienes derecho a ver tus dedos en la palma de la mano en Shabbat sí y cuando acaba el Shabbat y hacemos el rito del Afdalá el encendido la vela porque acaba el sábado nos vemos el dorso de las manos no el interior de las manos eso es lo que quiere decir me verás por detrás es decir me verás la parte de la mano cerrada no la parte de la mano abierta y ahí vemos que cuando dos personas se dan la mano no se la dan con el dorso se la dan con la palma juntan sus almas es muy serio dar la mano los hombres casados no dan la mano a mujeres que no sean su esposa o su hija ¿por qué? porque están dando su alma eso es uno de los secretos del diccionario del Zohar ver a Dios de cara o verle de dorso por detrás está hablando de la palma de la mano o del dorso de la mano eso es un gran secreto luego dice ¿cómo tengo yo acceso al pensamiento de Dios? de nuestro creador y cuando hablo del creador no estoy hablando de ninguna fuerza intermedia ni de esta dimensión ni de otras dimensiones ni terrestres ni extraterrestres ni ángeles estoy hablando del creador al estado puro ¿cómo puedo tener acceso a su pensamiento? el Zohar dice el pensamiento divino es inaccesible pero hay una parte que sí puedes acceder ¿cuál? su luz su luz ¿cuál luz? la que está escondida en un recipiente el pensamiento divino está escondido en 22 recipientes que son las letras hebreas si desvistimos ese recipiente o si abrimos ese recipiente aparece un pensamiento divino si estudiamos las letras hebreas cada una de ellas vamos a descifrar el pensamiento divino que se hospeda en la letra en mi libro el libro la redención están las 22 letras explicadas y ahora viene la explicación de la primera letra la letra Alef ¿os acordáis que os expliqué que Adam era Alef-Dam? pues ahora vamos a desvestir la letra que simboliza la unidad de Dios la vamos a desvestir de tal manera que aparezca el pensamiento divino en la letra vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien el Zohar Akadosh explica en la Génesis y el Zohar es toda la mística hebrea y toda la Kabbalah ahí está es la Biblia de la mística judía y vemos que la Alef está formada está formada por tres letras os la voy a dibujar está formada por una Yud está formada por una Vav y está formada por una Yud al revés la tengo aquí bien separada la Yud la Yud al revés y una Vav y aquí vemos que si sumamos las tres letras la Yud vale 10 dos veces 10 son 20 y la Vav que vale 6 da 26 que es el nombre Yud que Vav que es el nombre de Dios bien que es la primera Yud la primera Yud es el misterio del pensamiento divino que es la segunda Yud al revés y porque está al revés porque es el mundo de la materia el mundo de la materia funciona al revés del pensamiento divino en el pensamiento divino todo el peso está en el alma y en el espíritu y en el pensamiento del cuerpo que es la Yud al revés todo el peso está en el cuerpo pero podemos hacer bajar la Yud de arriba a la Yud de abajo para eso hace falta una bisagra ¿cuál es la bisagra? la Vav y esta Vav esta letra que hay en el medio va a hacer bajar la Yud de arriba a abajo y va a meter el espíritu divino dentro del cuerpo es decir va a bajar la unidad donde está la dualidad eso es lo que va a hacer la Vav esta Vav es llamada Zeirampin pues si nosotros dibujamos una Aleph y le ponemos una vocal pues vamos a decir A bien pero si en vez de decir ah estudiamos que es la Aleph estamos viendo como funciona el mundo pensamiento divino el cuerpo y como se transmuta de arriba a abajo ¿qué es la Vav? ¿qué es la Vav? es lo que va a hacer bajar la Yud de arriba a la Yud de abajo es un canal la Vav si la deletreamos se escribe así Vav Aleph Vav Vav Aleph Vav deletreada seis y seis doce y la Aleph que vale uno trece trece es la palabra Ahava amor Ahava vale trece el amor es lo que va a hacer bajar el pensamiento divino al cuerpo si no hay amor no baja la Yud de arriba a abajo estamos desvistiendo una letra y la Yud si la deletreamos la vamos a escribir así Yud Vav Dalet Yud si lo sumamos vemos que esta vale diez y el resto vale diez ¿qué quiere decir? que la Yud está embarazada de Vav Dalet y que es Vav Dalet diez también quiere decir que la Yud engloba todo el árbol de la vida porque el árbol de la vida tiene diez esferas quiere decir que la Yud el pensamiento divino lo engloba todo y lo une todo y lo resuelve todo hay que subir a la Yud de arriba ahora el secreto de la Vav está en la unión conyugal ¿por qué? porque los cabalistas sabemos que la Vav representa el órgano genital masculino que es el conector entre los dos opuestos ¿cuáles son los dos opuestos? el macho y la hembra uno es proeminente el otro es hueco ¿qué es lo que une el macho a la hembra? el órgano genital masculino esa es la Vav así que así como utilices la Vav bajará la Yud de arriba abajo o no todos estos pensamientos supremos se sacan del análisis de las letras hebreas y para cada letra hebrea podemos estar hablando un buen rato ahora el Zohar sigue con un comentario y dice lo que estuvimos comentando antes Yaacov luchó contra el ángel y el ángel le hirió ¿dónde? dice en el muslo derecho en el muslo derecho y Yaacov una vez herido en el muslo derecho ganó la batalla contra el ángel pero quedó herido ¿qué le pasó a Yaacov después de esa lucha? ¿queréis saberlo? Yaacov perdió la profecía el don de la profecía ¿cuándo recupera el don de la profecía? cuando reencuentra a su hijo Yosef y de ahí aprendemos que el muslo derecho representa en el árbol de la vida la sefirah Netsah que es la sefirah de abajo a la derecha eso es lo que se llama el muslo derecho y ¿quién es el rey de la profecía? el profeta más grande de la historia del judaísmo ¿cuál es? Moshe Rabenu ¿y cuál es la sefirah que le caracteriza? la sefirah Netsah es decir que si nosotros sabemos conectar con la sefirah Netsah conectamos con el don de la profecía y si no estamos ligados con la sefirah Netsah perdemos el don de la profecía también a nivel anatómico Netsah está ligado con el nervio asiático el soar dice en la génesis una explicación y dice que Dios dice que sea la luz que se haga la luz que se haga la luz y después dice y se hizo la luz pues aquí hay otro código un gran secreto que se haga la luz ¿qué quiere decir? es la conexión con el alma y se hizo la luz es la conexión con el cuerpo esas dos luces la del alma y la del cuerpo es lo que creó al hombre a imagen y semejanza del creador entonces si el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza del creador y el hombre tiene alma y cuerpo ¿cuál es el cuerpo de Dios? en lo guf en lo de mutaguf dice la Torah no tiene cuerpo ¿o sí? ¿no? es su creación ¿no? ¿Dios tiene cuerpo o no tiene cuerpo? no no tiene cuerpo no en eso estamos de acuerdo pero el símbolo del cuerpo de Dios es el mundo astral o sea todas las inteligencias astrales son canales por donde transita el alma divina y eso se podría decir en un arquetipo que eso sería en la simbología el cuerpo divino así que igual que nosotros tenemos un alma y un cuerpo el creador tiene una inteligencia universal que es la madre de la inteligencia y que es unida y que transita esa inteligencia por todos los cuerpos astrales hasta llegar a la tierra pero no tiene imagen no tiene cuerpo no tiene un cuerpo como nosotros tiene que ver entonces la luz activa es la del alma y la luz pasiva es la del cuerpo cuando el alma está dormida nuestro cuerpo está funcionando en piloto automático es decir de acuerdo con el karma astral punto cuando el alma se enciende en Masal de Israel ya no hay manera de que nos pueda controlar ningún astro ¿cómo se enciende el alma? por la vía de la meditación de los nombres de Dios así se enciende vamos a parar aquí y luego haremos la meditación ¿el cuerpo de Dios se puede decir que es el Okim o no? el Okim es la naturaleza sí la naturaleza son todas las fuerzas astrales pero es un arquetipo no es no es un lenguaje físico pero en la Torah cuando se habla de eso es lo que quiere decir es lo que quiere decir pero Adán tenía un gran cuerpo entonces hay almas que vienen del alma que corresponde a la cabeza de Adán hay almas que vienen del alma que corresponde al corazón de Adán hay almas que vienen de lo que corresponde a las manos de Adán otros del hígado de Adán otro de la vejiga de Adán del estómago de Adán todas vienen de Adán porque era una sola alma lo que Dios creó esa alma se explotó y se transformó en chispas de almas entonces cada cada chispa de alma viene de una diferente parte de el alma que ilumina el cuerpo de Adán y no todos venimos de la misma parte del cuerpo de Adán ¿me entiendes? por eso digo hay que saber contestar a esa pregunta y hay almas que se separaron de Adán antes de la caída de Adán y esas no están infectadas por lo que llamamos mal dicho el pecado original porque se separaron de Adán antes de que caiga son las almas de los patriarcas son almas que jamás ni en el Ghaned ni en la tierra se equivocaron pregunta si la equivalencia entre justo que la Ale que está herida en George Yud una la derecha otra vez y la Bapa la primera representa el mundo divino la última Yud representa el mundo material ¿qué es el nombre divino? la equivalencia entre el nombre Yud y Bab que porque también cuando la mira cuando rezamos también subimos a través de la G que representa Magut Bab que es Tidampin la segunda G que es Vina Yud que representa una parte Homa y la parte de la Yud Asilud ¿qué es el que? la equivalencia hay entre esta Ale y este nombre divino que la Ale lo engloba todo porque mira de momento tienes una correspondencia matemática o gemátrica Yud Bab Yud te da 26 y Yud He Bab He te da 26 entonces dos palabras o una letra y una palabra que tengan mismo peso gemátrico quiere decir que se puede sustituir una por otra o sea que te da igual decir Yud Bab Yud que decir Yud He Bab te da igual puedes permutar uno por el otro y como Yud He Bab es el hombre ¿o no? es el hombre ¿o no? sí ¿sí? ¿cómo? Yud Bab He por eso estamos hechos a imagen del nombre divino una pregunta de lo que dijiste ¿de dónde? eso no creo que lo había escuchado ¿que las almas de los patriarcas son anteriores al pecado de Adán? ¿por qué pregunto? porque está escrito eso es un versículo dice en y no hay no hay hombre Adán por acaso el Pasú dice Adán que haga solamente el bien y no peque o sea en la definición de la propia del Tanaj de Adán es una persona que por esencia va a pecar y eso es por ejemplo Moshe Rabbeinu que era el mayor de nuestros profetas también hizo pecado que nosotros quizás no entendemos bien pero cuando cuando golpeó la piedra por eso fue castigado que no pudo entrar en el Israel entonces yo nunca había escuchado que si puede existir alguna alma de alguien que se haya encarnado que no que no tiene contacto con el pecado o sea es una cosa que de cierta manera es desmentido por el propio Tanaj o la o la Torah la pregunta está mal hecha te la voy a volver a formular ¿por qué es necesario que el hombre peque? no es necesario quizás pero está en su esencia el potencial de pecado ¿por qué necesita pecar? ¿por qué tiene esencia pecadora? ¿por qué tiene que pecar? es una buena pregunta ¿por qué Dios ha hecho un ser que no peque? en este mundo en la forma como en este mundo está hecho realmente hay que definir lo que es pecado ¿qué es un pecado? tenemos un alma el pecado es un cortocircuito con las leyes cósmicas esto si quieres ponerlo lo puedes grabar está grabando a ver me pilláis de sorpresa a mí que voy muy relajado esto te lo expliqué ya en el sabato Dios ha creado este mundo porque era una demostración necesaria y ha creado al hombre porque era una demostración necesaria y lo que voy a contar ahora es de tal profundidad que os puede crear un cortocircuito en lo racional por eso hay que atender mucho mucho lo que voy a contar ahora nuestro creador es un ser infinito y es un ser omnipotente ¿qué quiere decir? si es infinito y es omnipotente tiene un defecto ¿cuál es su defecto? que no se puede limitar eso es que no puede ser limitado yo te lo había explicado que no puede ser limitado es decir tiene la carencia de que no es defectuoso puede todo menos ser defectuoso entonces no es infinito es casi infinito porque le falta la capacidad de ser defectuoso entonces crea un hombre le pone un alma infinita y un cuerpo finito y lo crea a imagen del con la diferencia de que el cuerpo le va a hacer finito le va a hacer acabado le va a hacer pecador como quieras llamarlo ahora si de ese ser finito y pecador no sale el infinito no sale la perfección no ha demostrado nada pero si de un ser pecador y finito con un cuerpo que puede fallar Adam falla Caín falla Esav falla muchos seres que fallan pero si de un ser que falla puede salir la luz infinita llamada tesuba es decir un retorno a la creación esa tesuba que es lo que demuestra que Dios es infinito que a través del hombre puede ser finito pero de esa finitud sale de nuevo el infinito y ha demostrado que ya no tiene carencias es decir es infinito también es finito y vuelve a lo infinito el problema es si no vuelve a lo infinito y se queda en lo finito aquí hay un problema pero entonces Abraham eso demuestra que para que Abraham se aprueba tiene que venir después del tema del pecado porque si no no hay prueba lo que tú me estás explicando ahora es una prueba de lo que yo estoy diciendo es correcto no puede ser que Abraham venga de una fase que Dios que llegó a un cuerpo prácticamente infinito sin pecado porque entonces no tenemos prueba para que haya prueba el cuerpo finito pecador tiene que ser capaz de hacer o sea llegar a lo que Abraham llegó como Moshe por ejemplo Moshe si es prueba mi maestro me dice que si nosotros tuviéramos que soportar una milésima de una de las diez pruebas de Abraham Abinu nos tiraríamos por un balcón no podríamos o sea que la fuerza de alma de Abraham Abinu del primer patriarca Abraham la fuerza de alma nosotros no sabemos ni lo que es ni por asomo no tenemos ni idea además os voy a contar algo que parece de ciencia ficción la tumba de Abraham está en Israel y antes estaba pues a tres metros bajo tierra y todo el que se acercaba a la tumba de Abraham le ocurría una catástrofe perdía un ojo perdía un brazo perdía enfermaba moría su energía era tal que la persona que se acercaba a la tumba de Abraham hacía su ticún inmediato o sea recibía su karma en el instante su energía divina era tan grande ¿qué hicieron? exhumaron esa tumba y le le volvieron a enterrar pero cien metros más abajo para que haya una distancia entre los visitantes y la tumba para que no haya ese tipo de catástrofe o sea que imagínate estamos hablando de un hombre de hace más de tres mil y pico años cuatro mil y pico y estamos hablando de un hombre cuya energía todavía puede influenciar a un ser humano que se le acerca es una energía divina que no podemos ni entender Abraham no era un ser como tú y como yo cuídate no podríamos haber soportado nada él era perfecto porque pudo soportar esas pruebas no tenía defectos porque a él le echaron le tiraron en una en un horno incandescente salió ileso como un ser humano puede salir ileso de echarle en el fuego en un horno incandescente como es posible fue posible por un solo pensamiento que tuvo si hay un solo creador y yo soy consciente de ese creador y soy el único guardián de esa conciencia yo no puedo morir y no murió solo por ese pensamiento es muy bonito no, no puedes decir lo que quieras no pasa nada bueno vamos a hacer la meditación pues sí en rojo se puede hacer en rojo en azul en amarillo lo que quieras te cuesta para el pelo para elevar el masal pero lo elevas a atzilut pero también resuelves el tikún en atzilut con ese nombre si alguna mujer está en su menstruación no tiene que meditar ¿vale? los dos alfabetos en el alfabeto hebreo tenemos el nombre he, kuf y mem este nombre hace elevar el karma es decir el tikún al nivel de la unidad de atzilut y ahí se resuelven las dualidades puesto que es un mundo de unidad y para darle más poder o sea un amplificador un home cinema amplificador del pensamiento son las mismas letras he, kuf, mem en el ¿cómo se dice? alfabeto en el alfabeto angélico de Metatron os puedo asegurar que este alfabeto es genuino real y funciona ¿mejor? ¿mejor? sí ¿todo el mundo lo ve? sí ¿no? ¿lo veis? toma haz tu foto j'ai fait un copia de la page de l'alfabeto original del manuscrito yo le doy en mi teléfono si no voy por mi las dos partes del alfabeto de Metatron no son iguales per chicales estas tres letras no, no el Mem no es porque yo no escribo el Mem las dos están a la misma altura o pues hay una más grande que la otra no, no son todas iguales de grandes no estas dos palos no este es más corto este más corto eso es importante ¿albert? ¿se puede hacer solo las primeras de arriba? sí vamos a meditar con las de arriba pero vosotros con vuestros ojos vais a ver las de abajo no se meditan las de abajo solo se miran porque su poder es tan grande que no hace falta ni meditarlos solo mirarlas de hecho ya lo estáis mirando bien pues ponemos los pies en paralelo en el suelo las manos con las palmas boca arriba sobre las rodillas columna lateral recta cuello recto y primero vamos a relajarnos haciendo unas tres inspiraciones profundas y también exhalamos aire profundamente guardando el aire cuando inspiramos unos dos o tres segundos y luego lo exhalamos empezamos inspiramos energía positiva exhalamos estrés preocupaciones todo tipo de dolor lo exhalamos inspiramos energía espiritual exhalamos exhalamos toda negatividad otra vez ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David de color oro del tamaño de esta habitación nos vemos como una columna de luz blanca es nuestro yo superior en frente de nosotros visualizamos otra estrella de David de color oro que actúa de pantalla en su hexágono vamos a convocar tres letras la letra G la iluminamos como si fuera una velita con una mechita arriba la letra KUF y la letra MEM ya tenemos las tres letras iluminadas si queréis podéis ver un momentito las letras del alfabeto angélico y la letra Ahora unimos las llamas de la letra G con la llamita de la letra Kuf y la llamita de la letra Mem en una sola llama. Estas tres letras elevan el karma de la humanidad a nivel de Atsilut, el mundo de la emanación donde todo es unidad y todo es Ahabha, amor. No hay conflicto en ese mundo. Refundimos los conflictos duales en una sola unidad amorosa. Y esa única unidad amorosa nosotros la vamos a absorber en nuestra alma porque esas luces de Hekuf Mem la vamos a atraer hacia nuestra estrella de David. Es decir, sale de la estrella de David de donde se ha originado y es atraída por nuestra estrella de David. Va a entrar por el pico superior de nuestra estrella de David, penetra en nuestro cráneo, se ilumina el cerebro, baja el corazón, se ilumina el corazón. Baja el hígado, se ilumina el hígado. Y ahora tenemos cerebro, corazón, hígado iluminados los tres. Y vamos a guardar esa luz dentro de nosotros. Vamos a generar un coro y vamos a poner la tierra en el medio. Y van a salir tres haces de luz del cerebro, corazón y hígado de nosotros hacia la tierra, refundiendo todos estos tres haces de luz en una sola luz violeta que reyectamos a la humanidad en forma de unidad, con el karma ya resuelto, evitando así los conflictos de dualidad. Y así protegemos el mundo de una posible guerra. Y observamos como las tropas ya se retiran y que ya han encontrado una solución amorosa y unitaria entre los diferentes países que antes eran antagonistas y que cada uno vuelva a su casa en una situación pacífica. Y se han dado cuenta que uniendo potencialidades los unos con los otros salen ganando más que destruyéndose. Ahora baja el ángel metatrón, se pone en el medio de nuestro coro, recoge las letras de su propio alfabeto, las medita él mismo y las reyecta a la tierra. Haciendo de nosotros su aliado. Y así somos protectores de esta humanidad. Ahora respiramos tres veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Y abrimos los ojos. Así que hacemos una... Deseo a nuestro Creador que nos haya amparado en esta meditación para que no degenere la humanidad en violencia. Muy bien. A ver, ¿quién ha tenido visiones pacíficas? Jocelyn, empiezo por ti. ¿Qué has visto? He visto desde la luz violenta, he visto seres, pero como Puchín, como Hamoud Abou, el líder de Irán, como les veía juntos, y les vi levantar los brazos y desaparecieron. Y desaparecieron. Y entonces vi... Y vi el mundo más violeta, color violeta. Y seres humanos más tranquilos. Y apareció Metatron. Y con sus letras salió una luz, y su letra luz a María. Pero a María fuerte, que dio al mundo. Y entonces sí que a ese momento vi, era el fin de la meditación, era vivir el mundo. Vi hasta niños, niños dando manos a adultos. Es lo que vi. Muy bien. ¿Mateo? Yo vi como los soldados dejaban las almas, y se podían reír todos juntos. Se partían de risa, juntos, unos con otros. Intentaban echar un partido de fútbol, pero les costaba un montón. Todos querían que el otro ganara. Se reían, intentaban jugar al fútbol, pero no paraban de reírse unos con otros. La verdad es que, muy bonito. Está bien, ¿eh? Una humanidad que se parte de risa, en vez de que se maten. Eso me gusta. Claude. Pues yo, lo único que he visto es una mezcla de todas las luces que teníamos nosotros proyectando, en violetas, que giró como un círculo alrededor de la Tierra, y después Metatron la cogió y la puso también con su letra en la Tierra. Es lo que he visto. Mario. Yo vi que cuando proyectamos la luz hacia el mundo en un círculo, el mundo empezaba a girar muy rápidamente, y se perdían los contornos de países, de mares, todo. Luz blanca y el mundo girando a alta velocidad. O sea, no había más... nada. O sea, era uniforme. ¿Es esa? Era uniforme. ¿Sí? Sí. Yo hice la meditación y estaba yo, Lashin, y Lashin pasaba a la luz. Yo no pasaba directo, era a través de Lashin. Yo daba a Lashin y Lashin daba a la Tierra. Y hay una frase que toda la semana que yo hago las meditaciones, y la misma frase viene ahora, que decía, Poter et yadeja. Umashbiyah. Recorremos. Es la oración del pan para hacer bajar bendición de alimento. Sí. Pero hay un problema. El problema es que es como si yo tuviera exceso de receta, y no lo pasa a la gente. ¿Te lo quedas? Sí. Nada, que te aproveche. No pasa nada. No, es que... No pasa nada. ¿No? ¿Qué no pasa? Ya lo pasa a Lashin, ¿no? Sí. Entonces, si lo das a Lashin, Lashin lo pasa, pues ya está. Bueno, pues tienes un enlace, no pasa nada. Pero siempre a Lashin, sí. Bueno, Lashin está eso para eso. Es una bisagra. ¿Sí? Sí. Porque Lashin está hecha de tres letras. Zayn, Yud, Vav. Ziv. Que quiere decir destello de luz. Ah, muchísimo. Manuel. Bueno, yo lo que he visto, cuando proyectamos toda la luz, los tres haces de luz hacia la tierra, ha empezado a girar tan rápidamente como si fuera un molino de agua que le pegaba ahí, empieza a girar, girar, girar. Y entonces, toda la parte oscura de mal pensamientos y malas cosas estarían despedida de la tierra automáticamente, que era la tierra limpia. Y después, cuando Alcho, que Metatron cogía sus letras y salió ahí y proyectaba, cuando proyectó la luz a través de las tres letras, la tierra se volvía incandescente completamente. Muy bien, ¿tú? Muy parecido a la meditación de... cuando empezábamos a proyectar la luz, empezó a girar la tierra muy rápido y se volvió blanca. Y se desprendía como una parte... como si hubiera habido... es que no sé cómo explicarlo... como una especie de caparazón negro... Sí. Se desprendió del caparazón. Sí. Muy bien. ¿Yosef? Es algo raro, porque lo que yo vi, una luz cuando se vieron las letras, una luz muy fuerte. Pero en el momento que quería desprender la tierra, la tierra la veía muy oscura. La verdad que la veía oscura y por más que me esforzaba en darle luz, no... La tierra estaba oscura. Muy bien. Teresa. Pues yo he seguido muy bien la meditación y he visto una cadena humana de brazos enlazados, de manos enlazadas, y todos cantaban la rima, todos estaban venidos cantando la rima. Y la tierra giraba, pero giraba muy tranquilamente, con mucha luz, con mucha paz, con mucho amor. ¿Hay alguien por ahí detrás que no haya visto, no? No, no. Mimi. Pues yo he visto una luz muy fuerte, amarilla, muy, muy amarilla, mucha gente, como sentados así, alrededor, y de repente levantaban las manos así. Sí. Todo el mundo levantaba las manos así. Vale. ¿Veja era? No. Iván. Iván. Sí, la vida hacía muy bien, y coincido con la imagen que ha tenido una especie como en el desierto, con mucha luz, y la gente se abrazaba, había una gran explosión de júbilo. Me ha recordado también la imagen que había recibido Mateo, porque era como en el desierto, y todos se abrazaban, con una gran explosión de júbilo, y los tanques se alejaban. Los tanques se alejaban, de la imagen que me había recibido. Y luego, lo hemos proyectado, hemos proyectado con una gran fuerza, desde el hígado del corazón y la mente a la tierra, todos juntos. Y luego, cuando has hablado del ángel Metatron, que ha venido a recoger sus letras, el mensaje que me ha venido ha sido, cuento con vosotros. Muy bien. ¿Tú? Yo, pues, que los señores traders de Wall Street... Sí. Sí, es que yo siempre estoy con lo mismo. Estaban dando de comida a los habitantes de África. Pero que ya es bastante. Por lo menos es mi deseo. Muy bien. ¿La bonita? ¿No? ¿Pía? Yo lo he seguido bien. No he habido muchas novedades con respecto a lo que has dicho. Lo único que la meditación de Metatron, o sea, es como que la generé yo, y luego él la impulsó hacia la tierra. Se creó como un caparazón de color violeta, un poco como nosotros que habían comentado por aquí. Y lo único como visión así que vi fue eso, el desmantelamiento un poco de los puestos de armamento y de eso. Entonces, cada uno volvía un poco a sus bases y dejaban ya las armas y los tanques. Pero bueno, no ha habido mucho de eso. ¿Y tú? Pues yo he visto las tropas en primera fila de guerra, darse la vuelta y dijeron, ah, pues sí, pues nos vamos a casa. Se dieron la vuelta y se fueron para casa. Pues si es así, pues nos vamos a casa. Y en vez de ir para adelante, pues cada uno a su casa. De ambos bandos. Se dieron la vuelta, como dicen, pues no jugamos, pues no jugamos a la casa. Así que los vi volver a su casa. En vez de pelear, pues nada, a ver la tele. Y ya está. ¿Y con el ángel Metatrón alguna cosa? Sí, con el ángel Metatrón me viene un mensaje muy repetitivo, eh. Ya, sois protectores de la humanidad. Muy repetitivo. Siempre, ya lo dijo la otra vez y otra vez. Sois protectores conmigo de la humanidad. ¿Por qué últimamente hacemos las meditaciones con Metatrón? Porque... ¿Por qué mezclan ahora las dos lenguas y las dos letras? Sí. La nube de negatividad es tan grande que necesitamos una herramienta que pueda taladrar la negatividad más poderosa. Las letras hebreas son amplificadores de pensamiento. Pero las letras angélicas son amplificadores de un volumen mucho mayor. Y necesitamos... Pues igual que en las guerras. Para ganar las guerras necesitas aliados. Nosotros necesitamos aliados. Entonces, Metatrón es el jefe de todos los ángeles que hay en el mundo. Son 100 millones de ángeles. Y lo que él hace es movilizar fuerzas que nosotros no vemos que amplifican nuestro pensamiento y que lo pasan a unos relés, que son todos los ángeles, porque Metatrón es el jefe de todos los ángeles, y él pasa este pensamiento a todos los ángeles que luego lo revierten a la tierra. Es decir, como un repetidor. Igual que cuando tienes un teléfono necesitas repetidor para tener red. Repetidores. Pues es un repetidor que repite nuestro pensamiento amplificándolo. Eso es lo que hace el alfabeto angélico. Estamos usando herramientas las más poderosas que conocemos. ¿Por qué? Porque el mal ha llegado a un punto donde es muy compacto. Y un pensamiento de 15, 20, 30 personas no es suficiente si no tenemos herramientas muy sólidas para poder romper esa negatividad. Entonces, usamos las letras hebreas y usamos las letras angélicas que nos vienen del rey Salomón. Que él es el que las trajo a este mundo, que era el hombre más sabio de la historia de los sabios. Y me vienen de los pergaminos auténticos del rey Salomón. Y donde te explica el poder de esas letras. Además, esas letras angélicas son aquellas con las cuales se escribió la primera Torah, antes de que Moshe Rabenu rompiera las tablas de la ley. La primera Torah fue escrita con ese tipo de alfabeto. Que después del becerro de oro se escribió con el hebreo. Pero antes era con letras angélicas que solo podían ser interpretadas por profetas. Pero como perdimos la profecía después del becerro de oro, pues la segunda Torah que se nos entregó después del rompimiento de las primeras tablas de la ley, pues fue escrita en el grego. Que ya tiene potencia, pero no tanta como la primera. De alguna manera estamos reconstruyendo la primera Torah. El nombre es Hekuf Mem, al final es Mem Sofit, que es el Mem final. Da igual. Da igual. ¿En las letras angelicales hay finales o no? No. Es únicamente las 22. Las 22. Bueno, pues si no tiene ninguna pregunta. Metatron con nosotros. ¿Cómo? En otras meditaciones que había hecho en mi casa, he visto Metatron a nuestro lado, a nuestro lado, pero esta vez vi Metatron con nosotros. Sí, está integrado. Sí. O nosotros estamos integrados con él. La primera vez escribí. Usamos fuerzas muy grandes. No creáis, esto es un trabajo. No es una escuela para aprender cosas. Es un trabajo que estamos desarrollando. Sí, sí. A base de meditación. Y además, nos sentimos bien porque estamos expandiendo un alma que está atrapada en nuestro cuerpo. Y cuando meditamos la expandimos. Sí. Quiero hacer otra pregunta. Porque no estoy convencida del todo de algo. La meditación pasada me siento muy mal. Ah, sí, me acuerdo. Pero no es solo eso lo que ha pasado. Es que ha ido un poco más y he visto que he luchado con un demonio muy grande y lo he vencido. Me han enseñado a mí. La semana pasada. Sí, pero muy grande que no he visto el tamaño. Entonces, son muy cuadrados con mis cosas. Y quisiera entender, estoy confundida con estas letras. No sé si es bueno o si es malo. Y soy muy sincera en decir porque necesito saber qué es lo que estoy haciendo. Y me he enseñado algo muy grande, muy fuerte. Y hoy tampoco quería hacerlo. El mayor dijo la razón. Pero hoy no te ha pasado nada, ¿no? Pero no lo he hecho. Las de abajo. Las de arriba. Y si no entiendo lo que estoy haciendo, no lo voy a hacer porque me ha hecho daño. He luchado algo muy grande que no sé qué he hecho yo. Pero muy grande. Pero me enseñaron por la noche lo que he hecho. Entonces, ¿quiere saber qué es lo que estoy haciendo? Estás rompiendo tu propia clipa. ¿Con estas letras de abajo? Por eso duele. Ese demonio era tuyo. ¿De este tamaño que viste? Ese era tuyo. Era tu clipa. Lo que hace esas letras es que lo desintegra. Lo que pasa es que antes de desintegrar, duele. No, no es que duele, sino que resiste. O sea, es como una enfermedad. Por ejemplo, tú te estás tomando un antibiótico para curarte una enfermedad y un día antes de mejorar estás peor. Porque resiste. Antes de morir, resiste. La bacteria, el virus, lo que sea, antes de morir resiste. Hay una resistencia. Luego ya mejora. O no es así. El mal antes de irse da una patada. O sea, pelea. Pero lo que pasa es que te lo has cargado. Ese demonio que tenías tú, te lo has cargado. Claro que peleo contigo porque a nadie le gusta morir. Te lo has matado. Y a lo mejor con las letras hebreas no podías, con las letras angelicales lo has conseguido. Eso es lo que te ha pasado. Lo he pensado. Te has cargado tu pipa. Y ahora te sentirás más ligera. Mucho mejor. No lo sé. Está distinta desde la semana pasada. Pero distinta para bien o para mal? Distinta es como si hubiera hecho una cirugía en el corazón. Eso es lo que ha pasado. Guayala. Pero guayala no. Es que duele muchísimo. A la mandarina también le duele cuando le quitas la cáscara. Guayala. Que has quitado la pipa. Siempre duele la pipa. Y esa cirugía a lo mejor la necesitabas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la necesitamos todos. Sí. Porque todos tenemos nuestros demonios y a todos nos gusta quitarlo. Pero no todo el mundo lo consigue. Tú a lo mejor pues lo has conseguido antes que otros. Pero lo que te ha pasado a ti nos pasa a todos. No solo tú, hombre. No eres no eres ninguna excepción. Y cuando trabajamos la espiritualidad siempre duele. Duele. Hay resistencia. El cuerpo resiste. Dime. ¿Cómo es eso de que cada uno tiene su demonio? ¿Qué? ¿Cómo es eso de que cada uno tiene su demonio? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a definir qué es un demonio. El demonio no es un bicho con unos cuernos y unas patas de cabra. Vale. Eso está bien para las mitologías. El demonio es una manera de pensar que es negativa que tenemos nosotros. Siempre hay gente que tiene alguna negatividad dentro de él. Son pensamientos negativos. Y antes de vencerlos pues hay resistencia. ¿Vale? Unos tienen manías, otros tienen fobias, otros tienen odios, otros tienen celos. Cada uno lo que tiene. Ya generalmente todos tenemos Todos tenemos de todo y en abundancia. Pero tenemos de todo. Lo explica, lo explica. Todos tenemos de todo y en abundancia. Desde luego no nos falta de nada. Pero cuando trabajamos la espiritualidad vamos limando. Vamos limando. Pero por ejemplo, ¿por qué nosotros lo tenemos aquí? Por ejemplo, no nos pasan estas cosas, no nos ocurren estas cosas. ¿Cómo que no? No tenemos cargas negativas como tiene ella o más. Te puede pasar durante un sueño. Puedes tener un sueño negativo. Puede ser una manera de tener una reacción negativa. Un sueño, una pesadilla puede ser. Pasan cosas mientras dormimos. Ella lo ha tenido despierta o en la meditación que es como un sueño también. pero a todos nos pasa, ¿eh? ¿Quién no ha tenido una pesadilla? A ver. Todos. Lo que pasa es que nos esforzamos por meditar, nos esforzamos por utilizar buenas herramientas, nos esforzamos por inyectar amor y ya sabes, tú siembras amor, recoges amor. ¿Está claro, no? Bueno, veo que nadie quiere irse, ¿eh? Estamos bien aquí sentaditos. Hemos acabado la clase hace un rato, pero estamos bien, bien tranquilitos. Bueno, pues damos por terminar la clase. Es de acuerdo. Muchas gracias.